La sexta gala de la salud premia este año la labor de 19 profesionales e instituciones que contribuyen en su día a día a la mejora de la calidad de vida de las personas. Cuatro son los premiados a propuesta del Colegio de Enfermería de Alicante. En la categoría Innovación en procesos asistenciales, el premiado es Félix Jiménez Jaén, matrón del Hospital del Vinalopó y creador del método IPAP para mejorar el estado físico de la embarazada y su preparación al parto. María Isabel López Vázquez, coordinadora del Centro de Salud de Petrer II, recibirá el galardón en el ámbito de la promoción de la salud. Las profesoras María Elena Castejón de la Encina y Noelia García Aracil serán galardonadas en la categoría Docencia e Investigación y el premio Comunicación y Educación para la Salud es para Federico Gas Huertas, enfermero del Hospital de la Vega Baja, por integrar las nuevas tecnologías en el ámbito de la promoción de la salud. Usana, como entidad, concedemos este año tres premios, a Médicos Sin Fronteras, a la Asociación de Donantes de Sangre y luego el premio especial que es al Sanatorio de Fontilles. La gala tendrá lugar el próximo 27 de noviembre en el Auditorio Provincial de Alicante.